Hola amigos de YouTube, les hablo Origami Leo Este video es para decirles que ahorita no he subido figuras de origami en 3D Porque ahorita ando trabajando mucho Que bueno, gracias a Dios que tengo bastante trabajito Estoy haciendo aquí unos altares que hago cada año aquí Yo hago todo esto, le pongo esto a la tela, la escalera Y nomás le pego estos aditamentos, velas, cráneos Lo que lleva un tradicional altar mexicano Ahorita les voy a poner aquí su pan de muerto Una concha Este Aquí van El fuego Y ya en siguiente, yo creo que ya la próxima semana Ya empiezo a subir figuras de origami De hecho ya tengo pensado hacer como 3 o 4 nuevos Y esta es la razón porque ahorita no he subido videos Por aquí estar trabajando en esto que hago cada año Y como verán son muchos Eso ya están terminados Aquí hay mesitas que ponerles escaleras Y ahí hay más Y esto es lo que he estado haciendo ahorita Por eso les digo que no he subido videos Pero ya voy a subir próximamente Ya tengo contemplados algunos Y esa es la razón Pues espero que con este video Bueno, eso va a ser un video diferente Del trabajo que yo hago cada año Aquí Y pues sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video Ya con una figura nueva De origami 3D Y aquí va una Una coquita Y Nos vemos Ahora sí Próximamente En otro video De origami 3D Gracias Gracias